¿Qué tal compas? Bienvenidos a un nuevo video Voy a estar pescando en este lugar Este es en Junction, Texas El Llano River Vamos a ver que sale aquí compas Se ve muy prometedor Voy a estar tirando un Algo finese, un air rig Voy a estar tirando un cenco para trabajar al fondo Y para buscar este spinnerbait Vamos a ver que nos da primero Bajalas al dalgo Vamos a calar aquí el spin-up y Bajalas al dalgo Bajalas al dalgo Bajalas al dalgo Vamos a calar el air rig Este color está bueno por aquí Rojo Oscuro Bajalas al dalgo böylece ¡Suscríbete! 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 El agua no está como pensé el agua, yo pensé que iba a estar clara pero está verdosa, así de oscurona y estos colores claros el rim pumpkin y colores naturales no funcionan muy bien porque no hay mucha visibilidad así que voy a meter un rojo, un cangrejo un langostino rojo con verde y que trae brillos y brillos fuertes esperamos que eso funcione y haga diferencia que se vea un poquito más más abajo pues se va a meter en la cola por el lado de atrás no recorren y luego insertan aquí primero centro y sacan por el otro lado así y ahí quedó ya nomás insertan la punta ahí estamos pegado en la orilla si es que ya están en predesove ya deben de estar más a la orilla pegamos aquí ya 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 la ya 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 Música ¿Qué onda compas? Nos cambiamos de lugar Ahorita ando aquí en este río Un río pequeño, ahí no salió nada Andamos buscando otros Nuevos ríos A ver qué sale Espero que salga algo aquí Un poco más claro el agua Más pasito, vamos a ver Música 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 se aganchó uno se aganchó uno compas este se me ve que es un Guadalupe Bass vamos a regresarlo salió y la caída lo agarro el wey quiero uno más Rosy que bonito ya le trono a este se me hace puse un Eric en el de spinning cambié el jig vamos a ver qué tal otro ahí está otro compas está más grande ir andamiando no más compas me quedo ahora sí andamos en Llano State Park ahora sí me he equivocado vamos a ver el Llano River este es el Llano State Park vamos a ver qué tal vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahí enfrente este es el mes mira como el de pinche karate kit más lo voy a calar aquí más lo voy a calar aquí todos los pescadillas chiquititos que hice compas aquí andamos explorando todavía el Llano State Park no he agarrado nada aquí traigo los riles no conozco aquí pues está larguísimo la verdad está larguísimo ahorita les voy a enseñar el mapa y lo que vamos a hacer más hoy es explorarlo claro llevar los riles por si se atraviesa el río pero vamos a seguir en el carro porque es para caminar ya caminamos bastante pues no hay un lugar bueno miren aquí les voy a enseñar el mapa ahí estoy yo ya caminamos todo eso está todo ese río un buen un buen pedazo y quiero ir para este área acá llegué como por hasta aquí está caníjola junto miren aquí está otro mapa ahí estamos quiero ir hasta allá miren aquí dice como no hasta te dicen que puedes tirar mira señuelos pequeños como jigs lombrices plásticas spinnerbait está bueno para callaquear aquí rosa bueno compas aquí encontramos como llegar al río vamos a ver ya se nos están acabando las fuerzas ya no queda tanta ahí andan unos lindos pajarillos un viborón aquí empezamos a ver arenita estamos acercando el río ya cansados exhaustos demasiado cansado el músculo ya no puede el músculo ya no puede y luego el pedo está caliente el día vamos a ver si qué tal el agua se ve bueno se ve perro acá está una sombrita perdido un poquito nomás aquí de ahí empezamos está bueno para un clavado también vamos a ver si recalando el NERRIC muchas veces cuando pescas en lugares desconocidos señalas así como el NERRIC que son pequeños te van a hacer ayudar mucho se acabó el día compas la verdad tuvo difícil y como pueden ver saqué dos no más chavalones pero conocimos nuevos lugares y en un próximo día vamos a venir otra vez a darle otra vuelta está muy grande aquí la verdad el parque este gracias por ver el video compas nos vemos en el siguiente